De alguna manera colaborar con el desarrollo, en este caso, de la diagramación de un plan estratégico de largo plazo, un plan estratégico que está mirando los objetivos de la localidad hacia el año 2030, y son procesos complejos, largos, que comprometen a mucha gente, principalmente al intendente, a funcionarios, pero también a la comunidad en general, y para nosotros una alegría y un orgullo que con nuestro equipo de investigadores, nuestro observatorio de políticas públicas, hayamos podido prestar una colaboración para que, de alguna manera, General Dehesa se regale un plan estratégico que mira más allá de los gobiernos de turno y que establece finalidades y objetivos de largo plazo. Bien, la consigna ha sido programar a Dehesa durante todos estos años, ¿no? En algunos puntos específicos. Claro, es poder verse como ciudad, como espacio comunitario, más allá de lo inmediato. Normalmente se acusa a los gobiernos de distintas esferas, locales, provinciales, nacionales, de actuar en función de la política inmediata, y esto es verdaderamente fijarse políticas de Estado de largo plazo que van más allá del gobierno de turno. Mañana el gobierno puede cambiar y este instrumento, esta herramienta, le va a servir a otro gobierno que puede ser del mismo color u otro color político. ¿Hay algún punto en específico que le llamó la atención en la universidad? ¿Se trató más? Nos llamó la atención el nivel de participación, es decir, hay vecinos de la localidad, vecinos, vecinas, que están profundamente comprometidos con el destino de lo que pasa aquí en General Dehesa y han sido muy imaginativos, muy ocurrentes a la hora de hacer propuestas, son muy conscientes de cuáles son los déficits, de qué es lo que falta, qué es lo que hay que mejorar, cuáles son las cosas que se pueden resaltar como positivas de la localidad. Y en definitiva de eso se trata un plan estratégico, plantear objetivos de largo plazo para lo cual ahora hay que ponerse a trabajar, porque no es solamente diseñar el plan estratégico, sino tenerlo presente todo el tiempo para que aquellas cuestiones que no se pueden lograr en lo inmediato se vayan de a poco a lo largo del tiempo pudiendo cumplirse. ¿En 2030 hay algún análisis? ¿En ese año se analiza qué se llegó, qué se hizo, qué no se hizo? El análisis es permanente, los planes estratégicos tienen que ser revisados permanentemente, no son algo rígido, pueden eventualmente cambiar su rumbo en algún aspecto y obviamente antes del 2030 si hay una dinámica de continuidad hay que volver a replantearlo y plantearse objetivos para el 2040, 2050. Muy bien, ¿otra localidad que se haya sumado a este plan y que haya necesitado de la universidad también? En términos del plan estratégico, por lo menos yo no tengo presente, creo que es la primera, sí prestamos distintos servicios y acompañamientos de distinta índole, pero con planes estratégicos de municipios, creo que es este el primero. ¿En qué colabora la universidad también, en el capital humano, que se llegue a la localidad, que coordine estas reuniones? Bueno, nosotros tenemos un conjunto de más de mil docentes, investigadores de dependencia de la universidad y de doble dependencia con CONICET que trabajan todos estos temas de desarrollo territorial, de municipalismo y de planes estratégicos y para ellos es vital tener una especie de testeo en la comunidad, en la realidad, porque no es lo mismo a veces en el gabinete de investigación, en las disputas y discusiones, que hacerlo en comunidad. Y para ellos es un aprendizaje también, vienen y vuelcan de alguna manera lo que saben y se llevan y aprenden lo que sucede en la práctica, lo que sucede. ¿Mostrado hoy por porcentaje, por barra? Fue mostrado por conclusiones, por lo que se puede mostrar a nivel estadístico, se muestra a nivel estadístico y lo que se puede hacer a nivel cualitativo, se hace a nivel cualitativo. Hoy se hizo una radiografía de un profundo trabajo, se puede hablar durante horas y horas o como hoy se puede plantear en términos de 15 minutos un resumen de los resultados más cuantitativos de lo que la gente opinó o de lo que la gente y las instituciones se plantean como objetivos para el año 2030. ¿Usted no conoce que otra localidad lo haga, pero lo puede empezar a hacer con ustedes? Pero indudablemente, indudablemente, yo creo que tener un plan estratégico es un signo de madurez, porque uno puede realizar una pausa en el acontecer diario, en la dinámica de lo coyuntural, de lo urgente y pensar para adelante. Y como decía recién, muchas veces los tiempos políticos en todas las instituciones, en la nuestra también, que es una institución democrática, la universidad, a veces no permiten o no es tan conveniente o redituable pensar en el largo plazo. Por eso es un signo de adultez del gobierno municipal y de la comunidad que participó de manera tan abierta, poder pensar en el largo plazo más allá de lo que pueda pasar en los próximos tiempos. Y también he de destacar la participación de adultos mayores, que cuando les hablan del 2030 a veces les están hablando tal vez de no poder verlo, pero igualmente quieren dejar su legado en la comunidad, dejando su opinión y sus propuestas. Gracias. 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 Gracias.